Después de seis días de iniciado, continúa el paro en Colombia con distintas jornadas de protesta en diferentes sitios del país, debido a una serie de reivindicaciones sociales y económicas, una de ellas la injusta reforma tributaria cuyo retiro fue anunciado por el presidente Duque, sin que hasta el momento se haya concretado, y la renuncia ya cumplida del ministro de Hacienda. Quedan pendientes otras demandas, como la opresiva propuesta de reforma de la salud que impondría grandes cargas económicas al pueblo. Uno de los barrios populares de Cali, Siloe, sufrió anoche una jornada bañada de sangre que incrementó a 28 el número de asesinatos civiles por parte de la fuerza pública, que se suman a 980 casos de abuso policial, 672 detenciones arbitrarias, 30 casos de uso de armas de fuego, 4 víctimas de violencia sexual y más de 100 personas desaparecidas. Se ha recomendado a quienes sean retenidos arbitrariamente por fuerzas del Estado, griten su nombre, su identificación y un número telefónico de contacto. Esto nos recuerda los días más saciagos de la dictadura de Pinochet que sufrió el hermano país de Chile. El gremio de camioneros se unió al paro, lo mismo que el de los taxistas, y organizan en estos momentos una manifestación pacífica en Bogotá. Varias organizaciones internacionales se han sumado contra la brutal arremetida contra la protesta social en Colombia. Se destaca el caso de un vehículo con integrantes de derechos humanos de la ONU que fue alcanzado por las balas policiales, por fortuna sin ningún saldo trágico. Para desescalar este conflicto y llegar a alguna solución, el gobierno debería escuchar las peticiones de la ciudadanía y buscar una concertación y no declarar el estado de conmoción interior, que daría un poder absoluto al presidente de la república. El gobierno Duque acusa varias señales de autoritarismo que debilitan profundamente la democracia colombiana, como el hecho preocupante de la cooptación por parte del ejecutivo de todos los órganos de control, procuraduría, fiscalía y defensoría del pueblo. Un ejemplo asombroso, hoy el defensor del pueblo autorizó instalar un despacho del ejército en el edificio de la defensoría del pueblo. Soy María Cristina Alvarado, desde Bogotá, reportando para ustedes este canal de televisión argentino que respeto y saludo tanto. Un abrazo.